Con mucho amor y cariño, esta hermosa canción, se canta tu amiga Flor Siento una pena en mi alma, hay un dolor en mi pecho, prometí ya no tomar, prometí ya no beber Siento una pena en mi alma, hay un dolor en mi pecho, prometí ya no tomar, prometí ya no beber Sin embargo estoy aquí, sentada en una mesa, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir Sin embargo estoy aquí, sentada en una mesa, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir Estoy en una mesa, tomando, cuatro cervezas por ti Siento una pena en mi alma, hay un dolor en mi pecho, prometí ya no tomar, prometí ya no beber Siento una pena en mi alma, hay un dolor en mi pecho, prometí ya no beber Sin embargo estoy aquí, sentada en una mesa, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir Sin embargo estoy aquí, sentada en una mesa, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir Salud, salud, salud mis amigos, disculpen si estoy tomando, pidan, pidan más cerveza, que en la cuenta lo pago yo Salud, salud, salud mis amigos, disculpen si estoy tomando, pidan, pidan más cerveza, que en la cuenta lo pago yo